El llamado, creo que es un llamado a prepararnos. La preparación en nuestro tiempo puede llegar hasta donde tú estás. Yo decido cómo tomar las clases, qué clases me van a ayudar para poder aprovechar mi tiempo de estudio a la misma vez que desarrollar el ministerio del pastorado. El seminario realmente te capacita o nos capacita para ser mejores en el llamado y el ministerio que Dios nos ha dado. Gracias.